Y ahora sí, entonces llegó el momento de la moda aquí en Espacios y te mostramos todo lo que fue el back de Sarcani en esta temporada. Un hombre superior. Un hombre superior. Un hombre superior que puede con él más. Un hombre superior. Un hombre superior. Sarcani. Un hombre superior. Un hombre superior. Un hombre superior. Un hombre superior. Un hombre superior.